Súper Quinteto Son tres años más o menos que nos veníamos, la verdad que estamos contentos porque hay mucha gente que está entrando al baile y eso está bueno. Recién venimos desde ayer que estamos en San Luis, estuvimos en la ciudad de Villa Mercedes, hoy acá, así que la verdad que feliz y contento de estar acá.